Lo viví con mucha emoción, un gran logro personal, siempre vine a las colaboraciones, me encantaron y me imaginaba en algún momento desde este lado recibiendo mi título y bueno, sin duda fue súper emocionante y llena de conmoción de emociones y muy contenta. Victoria, en tu discurso mencionabas en una parte que durante el transcurso de la carrera viviste algunos cambios como persona. ¿Cuáles serían esos cambios? Sí, un montón. Son muchos años acá transitados, un desafío constante porque es muy difícil terminar una carrera. Yo siempre, bueno además, desde el primer año siempre estuve trabajando, así que fue el doble ahí tirando, tirando, tirando. Con poco tiempo a veces, con mucho sacrificio de un montón de otras cosas, pero siempre con el objetivo claro y con muchas ganas. A veces me costaba mucho, pero lo que más aprendí, digamos, en esto de que me cambió como persona es en poder realmente disfrutar de todo lo que uno va haciendo en su día a día y que no sea tanto como una carga, sino más disfrutándolo, fluyendo. Victoria, y con respecto a los estudiantes que en este momento están cursando en diferentes carreras, abogacía o algunos otros estudiantes con los cuales vos interactuás, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje le dejarías? Que sigan, que a veces uno se cree que está muy lejos, pero es pasito a pasito. No mirar tanto al final, sino objetivos cortitos, ir sacando materias y disfrutarlo, porque se termina rápido, todo llega, no desesperen.